¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en Camino a la Salud con temas interesantísimos, como siempre, que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las vías urinarias, vaya que tema. Vamos a concentrarnos en la introducción que nos hace el profesional, pero atención los fumadores. Los tumores de la vida urinaria los tenemos que dividir en tumores de riñón y tumores de la vida urinaria, que son tumores de vía, que serían lo que es pelvis renal, ureter y vejiga. O sea, vejiga y uretra, ¿no? Se vienen los tumores de riñón, que anteriormente, hace mucho, no se detectaba con mucha frecuencia. Actualmente, fundamentalmente, por lo que es la ecografía, se están haciendo escáneres, se están haciendo controles, y con eso se detectan mucho más fácil y espontáneamente, porque generalmente son asintomáticos. El tumor de riñón, en realidad, es totalmente asintomático y se detecta en su gran mayoría por ecografías hechas por un control abdominal y se aparecen de esa manera en la mayoría de los casos, ¿eh? La idea, gracias a Dios, están detectándose tumores en su inicio para luego hacer el tratamiento correspondiente, ¿no es cierto? El origen, la causa se está estudiando, aparentemente estamos viviendo más porque se está diagnosticando más por la tecnología que tenemos, ¿no es cierto? Pero en frecuencia están apareciendo más, lo mismo que el tumor de vida. El tumor de vida, que es el tumor que va desde la pelvis renal, ureter y vejiga, que aparece más que todo en vejiga, ¿no es cierto? Que es el tumor de vejiga. Nosotros, en ese caso, en los tumores de vida, estamos viendo una relación muy directa con los procesos o las sustancias tóxicas o los tóxicos del medio ambiente, ¿no es cierto? Es fundamentalmente el cigarrillo, porque el cigarrillo, por ahí se tiene la idea de que produce patologías o problemas en la parte respiratoria y lo que es pulmón, ¿no es cierto? Pero otro de los grandes problemas que produce el cigarrillo es cáncer de vejiga. Nosotros, en la persona que tiene hematuria, o sea que está orinando con sangre y que fuma, en el 90% de los casos es debido a un tumor de vida o un tumor de vejiga. Que son tumores iniciales y lo que nosotros le llamamos papilares, hay diferentes estadios de ubicación, ¿no es cierto? De estadificación del tumor, pero lo que pasa es que el cigarrillo tiene una toxina que al lanarse, se va por sangre, se elimina por orina y al estar al lado de la orina estancada a su tiempo, existe la mucosa vesical y aparecen los pólipos, o sea la formación es vellosa, que son diferentes estadios, son los que más frecuentemente estamos viendo, ¿ve? También hay factores ambientales, se dice que en algunas zonas el agua puede tener sustancias tóxicas, puede afectar la parte de vejiga, ¿no es cierto? ¿Ve? El arsénico, en zonas donde tiene arsénico el agua, entonces para mí es un factor en particular de riñón y de vejiga. Doctor, pero ¿puede existir alguna señal, algo que haga sospechar la presencia de tumores en la zona de los riñones, considerando que acaba de decir que no tiene síntomas? El estudio principal es una ecografía, o sea nosotros, el urólogo, el urólogo en general y nosotros yo en particular, tenemos como metodología, nos llamamos pauta a toda persona que dice, me vengo a hacer un estudio, me vengo a hacer un chequeo, dentro del chequeo le pedimos una ecografía abdominal general y fundamentalmente lo que es una ecografía renal, y por supuesto depende de la edad del paciente y aquellos hombres de más de 40 años, le pedimos lo que es vejiga y próstata, ¿viste? Pero yo he recibido varias personas derivadas por un médico clínico, otro colega, que le ha hecho un chequeo, una ecografía y ha aparecido un tumor, o incluso hay personas que le han hecho una plaquita, una radiografía de columna, una tomografía de columna, por los dolores lumbares y ha aparecido esa imagen, ¿ves? Entonces eso no es totalmente asintomático, ¿no? Por más que sean, porque yo digo, me duele el riñón, el riñón hay dos patologías que duelen, solamente cuando hay un cólico renal y cuando hay una infección urinaria alta, que se llama, que es que afecta al riñón, ¿ves? Pero hay patologías, como en este caso, tumores, que pueden ser grandes, que no te duelen, que duelen ya cuando están muy infiltrados, cuando están muy avanzados y cuando ese tumor ya ha infiltrado las masas musculares posteriores. Por eso es importante, en todos nosotros, hacerse una ecografía abdominal, una vez por año, año y medio, ¿viste? Para, hay muchos quistes, aparecen muchos quistes en la parte, en lo que es la patología renal, pero los quistes son generalmente congénitos, hereditarios, que no tienen problema, en algunos casos, porque los quistes, hay que irlos siguiendo, porque el quiste es benigno, es una opción de una ampolla de agua, diríamos, para que se entienda, pero tienen su evolución y eso dentro del quiste puede formarse una vegetación, como, aparecer como un coliflor, para que tenga una idea, y ahí va a aparecer un tumor. Entonces, todo es importante irlo chequeando en los controles que uno, yo creo que todos nosotros, ustedes, la mujer, va más frecuentemente al médico, el hombre es más reacio, pero después de los 40 años, es importante hacerse una ecografía abdominal, general, una vez al año, año y medio, para control de todo, y en particular de los riñones, ¿viste? Luego de estos estudios de rutina que está sugiriendo el profesional, que lo acabamos de escuchar, ¿qué opciones hay? En el caso de detectar fehacientemente que hay tumores en esa zona, ¿qué tratamiento posible a encarar? Con un buen tratamiento pueden curarse, o sea, se curan hasta cierto punto, o sea, hay muchas personas, o sea, todos los tumores, uno dice, lo sacamos, y dice que lo controla después el oncólogo, pero no hay ni quimio, ni cobalto, ni quimio, ni radioterapia, sino se lo controla, hasta que puede que aparezca alguna ganglia o no, pero el tratamiento es la extirpación, ¿no es cierto? Depende del tamaño que tenga, cuando son muy localizados, y la ubicación se hace, se puede hacer, se hace la paroscópica parcial, ¿no es cierto? Se saca el nódulo y tejido alrededor para cortar sobre zona sana, cuando es pequeño, se hace la paroscópica local, y cuando ya es de mayor tamaño se hace la nefrectomía, se saca el riñón, se saca el riñón, sacan, si hay ganglios, que es el primer lugar de diseminación, es los ganglios, ¿no es cierto? Sacan ganglios y ahí se estadifica el tumor, y bueno, y después de último se envía al oncólogo que le hace el... Generalmente en estos casos, cuando son localizados, lo controlan, no se hace nada. Y en otros estadios, en otros casos, ya se puede hacer radioterapia, quimio, o bueno, ahí ya lo trata el oncólogo, ¿eh? Doctor, y la pregunta del millón, ¿se puede sobrevivir con un solo riñón? Por supuesto, hay muchas personas que han nacido y nacen con un solo riñón, actualmente se los controla, pero anteriormente cuando no había ecografía, ni se dan cuenta que hacían su vida totalmente normal, y ya después de grande, por alguna ecografía que se ha hecho el control, se ha detectado que tiene un solo riñón. O sea, hay mucha gente que en la época anteriormente, incluso hombres que han hecho el servicio militar, en su época que se hacía el servicio militar, han hecho su vida normal y por una ecografía después, cuando se le ha hecho una ecografía, se le ha detectado que tiene un solo riñón. Porque el riñón que queda, se agranda para compensar el déficit del que falta, ¿viste? Así que no hay ningún problema. Le hacemos otra consulta al profesional. ¿Qué pasa cuando los tumores se presentan en la zona de la vejiga? ¿El tratamiento será similar? ¿Hay diferencias? Vamos a escucharlo. El tumor de vejiga, el tratamiento es diferente, ¿viste? El riñón, como te digo, se estirpaba en la vejiga, se ubica a nivel de vejiga, se hace un mapeo, se hace biopsia, se ve en qué estado está o qué profundidad toma, porque la vejiga sería como si fuera una cebolla, por ejemplo. Tiene capas y, de acuerdo, la raíz va desde arriba para abajo, ¿no es cierto? Hasta perforar, diríamos, para que se entienda, ¿viste? Entonces, la raíz del pólipo va desde arriba y va por la capa. Depende de la capa que abarque, es el tratamiento que se le hace. Cuando topa la primera capa sin llegar al músculo, se hace un tratamiento local. Nosotros estamos usando mucho, se hacen intilaciones vesicales, que se llama, que se le coloca en la vejiga un líquido, que es BSG modificada, que es la misma BSG que se usa para tuberculosis, ¿no es cierto? Pero modificada, eso es un trabajo que se hizo hace muchísimos años en Buenos Aires. Creo que nosotros no somos los primeros en el mundo, en este caso, en hacer ese trabajo. Y se hace con intilaciones y actúa a nivel de parte autoinmune, mejorando la inmunidad, ¿no es cierto?, el estado inmunológico nuestro, para que así luche con las células neplásticas. Esos se hacen intilaciones una vez por semana, durante seis semanas, y luego se hacen una por mes hasta aquí, hasta aquí, a pesar de todos los, hay varias drogas, y hasta aquí se ha visto que la droga que da mayor tiempo libre de enfermedad, que se llama, porque eso tiene la frecuencia, tiene la conducta de que al tiempo vuelven a aparecer. Hay gente que uno, por viendoscópica, el tratamiento es por viendoscópica, se hace la resección, por viendoscópica se hace la resección, se resecan, se cauterizan, primero se hace biopsis, por supuesto, se ve la profundidad, y el resto se quema, y se quema donde estén, porque pueden aparecer uno o varios, ¿ve? Entonces, una vez que se hace eso, se hace ese tratamiento, y tiene que tener un control permanente, años, ¿no es cierto? Ya en el final de este informe, nos quedemos con la reflexión del parte del profesional, pautas para prevenir tumores en las vías urinarias, atención fumadores. Fundamentalmente lo que es renal, hay que hacer psicografía, una ecografía para el... lo que es quiste, se controla, no se hace nada, lo que es tumor, hay que operarlo, hay que sacarlo, depende del tamaño, ¿viste? Y lo que es vejiga, lo fundamental es, yo creo que el cigarrillo, fundamentalmente lo que es el cigarrillo, los ambientes tóxicos, ¿no es cierto? Los ambientes con mucho, por ejemplo, donde hay mucha contaminación, contaminación ambiental, ¿no es cierto? donde se trabaja, a veces con mucho humo, muchos factores contaminantes, que uno aspira por la respiración, ¿no es cierto? Y, o lugares cerrados, ¿no es cierto? Que, porque eso, eso directamente, no solamente afecta la parte respiratoria, sino, esos todos, esos tóxicos, se eliminan por orina, y ahí van a afectar a la vejiga, ¿ves? Hacerse un control, en la ecografía que uno se hace, hacerse una ecografía general, y ahí lo que es riñón, vejiga, el póligo, a veces cuando es muy chico, no se ve por la ecografía, pero, fundamentalmente, el cigarrillo, es un factor, que es muy, de alto índice de cáncer de vejiga. Vamos a hacer la primera pausa, en nuestro programa, como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL, que me viste, y a mis amigos de la óptica, Neovisión, por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, una entrevista saludable, ¿con quién? Con un especialista, psicopedagogo, para hablar sobre integración, e inclusión escolar. ¿Es lo mismo? En minutos, nos enteramos de todo. Colmed Salud, del Colegio Médico de San Juan, planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud, del Colegio Médico de San Juan, ahora, tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate, atención personalizada, con farmacéuticos, envíos a domicilio, sin cargo, alquiler y venta, de productos de ortopedia, y para internación. Farmacia Zárate, farmacia de confianza, en calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El hospital privado, de nariz, garganta y oído, cuenta con más especialidades, para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria, y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente, las veinticuatro horas. Hospital privado, de nariz, garganta y oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan, le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral, pre y pos ocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica, con última tecnología. Servicio de internación, con profesionales calificados, en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Entre todos, podemos combatir el dengue. Aplicá las siguientes medidas, de protección personal. Colocá, de ser posible, mallas mosquiteras, en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas, o líquidos fumigantes. Aplicá repelente, en las partes expuestas al cuerpo, siguiendo las indicaciones, de la etiqueta del producto. Colocá mosquiteros, o tules, sobre las cunas y camas. Usá ropa, que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue, sólo transmite la enfermedad, si antes picó otra persona, con el virus. Ante dudas, llamá, al Ministerio de Salud Pública, o al Programa Provincial de Control de Vectores. Por tu salud, por la de todos. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados, y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando, y asistiendo como siempre, a nuestros afiliados. Muchas gracias. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, producto para el cuidado de nuestra salud. El proyecto jurídico de la Cámara de Diputados, te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones, podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales, podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo, podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. La doctora Elia Pereira es médica de familia, trabaja para Salud Pública. Junto a ella hablaremos sobre el asma. Primero, una definición. En realidad el asma es una enfermedad crónica, respiratoria. Eso quiere decir que la persona no se recupera. O sea que cursa con esta enfermedad toda su vida y que con un buen tratamiento pueda ser una vida plena y normal. Respecto al clima, hace mucho tiempo sí hubo muchas personas que tuvieron que mudarse, irse a otras provincias, sobre todo a provincias más húmedas como Córdoba, Buenos Aires. Pero bueno, gracias a la tecnología y al avance en medicación, hoy en día eso no es necesario. Hay nuevos aerosoles que hacen que la persona pueda tener una vida normal, pueda hacer deporte. Es más, se insiste en que la persona haga deporte para mejorar su capacidad respiratoria. Así que bueno, lo ideal es tener un correcto diagnóstico y un buen tratamiento. Bueno, se supone que para poder enfrentar una enfermedad hay que conocer bien el origen de ese modo. Se podría focalizar allí un tratamiento, pero hay malas noticias. El origen es poco conocido. Pero otro tema, los desencadenantes, sí, son súper conocidos. ¿Y desencadenantes de qué? De una crisis que puede generar el asma. Vamos a interiorizarnos y conocer más con la doctora Pereira. El asma no hay una etiología definitiva, o sea, el origen de la enfermedad no se conoce y se cree que es multifactorial. Hay un componente hereditario, o sea que si en una familia hay tendencia a tener asma, es probable que haya un componente hereditario. Hay un componente ambiental y a esto nos referimos por ahí niños que han sido que sus papás fumaron o que su mamá fumó durante el embarazo. Contaminación ambiental. En países como por ejemplo en Chile, que hay una contaminación ambiental muy importante, hay mayor predominio de esta enfermedad. O en ciudades muy contaminadas como Buenos Aires, también hay un aumento en la patología. Y además hay un componente alérgico, o sea que hay un asma alérgico que tiene que ver todo con cuestiones como polvo, ácaros o alergia a determinadas cosas. Eso es en cuanto a su origen. Y en cuanto a los desencadenantes, o sea, por ejemplo, ¿qué desencadena las crisis? Hay personas que las desencadenan por cuestiones nerviosas o emotivas, hay otras que lo desencadenan por polvos, ácaros, pelos de animales o polen en los cambios de estaciones. Y hay otras personas que no lo desencadenan bajo ningún efecto o nexo ajeno y que lo desencadenan porque sí, aparece la crisis sola sin ningún tipo de desencadenante. ¿Y cómo diagnosticar, cómo confirmar que se trata de asma? Vamos a conocer sobre el diagnóstico y cómo se realiza. El diagnóstico lo hacemos con espirometría, eso lo hace el neumonólogo. Entonces es muy importante que si tenemos dudas sobre si tengo o no tengo asma, vayamos a nuestro médico clínico, a nuestro médico de cabecera o en el caso de los chicos a nuestro pediatra, consultarle. Y bueno, ellos son los que nos van a orientar para hacer el correcto diagnóstico y derivar al profesional si es necesario, al neumonólogo. Tal cual dijo la profesional, estamos hablando de una enfermedad crónica que perdurará en el tiempo, en nuestra trayectoria de vida. ¿Y cómo encarar entonces un tratamiento adecuado y poder controlar esta enfermedad? Vamos a conocer a continuación. El tratamiento siempre es con aerosoles. De acuerdo al tipo de asma que tenga la persona es si el tipo de aerosol que utilizamos y si el aerosol va a ser en forma permanente o va a ser solo durante las crisis. Hay personas que son asmáticas, tienen asma leve y usan el PAF solo para sus crisis, no lo usan de forma permanente y tenemos el caso de otros pacientes que los tienen que usar en forma continua. Eso depende del tipo de asma y de la cantidad de episodios que tiene la persona. Doctora Pereira, a pesar de visitar al profesional, encarar un tratamiento adecuado, ¿pueden sucederse crisis más severas o descontrolarse la situación? Vamos a conocer y de qué modo el poder reponerlo al paciente. Sí, en realidad hemos notado que post-COVID, o sea, personas que han tenido COVID, estos episodios o han empeorado o hemos pasado en pacientes de asma leve a asma moderada o de asma moderada a asma severa, o sea, que ha empeorado su condición asmática. Entonces, bueno, sí, hay o en el caso a veces cuando existe alguna enfermedad infecciosa, o sea, una bronquitis, una gripe o cualquier enfermedad infecciosa que ataque las vías respiratorias, a veces puede empeorar el estado de asma. Y frente a una crisis de asma, ¿cómo controlarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué hacer al respecto? Supongamos que una persona convive con un paciente con asma. Bueno, en esos casos, a veces con el mismo aerosol que la persona ya tiene, lo usamos de forma, a veces con tiempos más acotados, o cambiamos y agregamos algún aerosol nuevo. Y bueno, si la persona necesita antibióticos, si se necesita corticoides, ya se van agregando otros medicamentos para poder controlar el episodio y que la persona pueda respirar bien, porque el problema en los episodios es que la persona siente que le falta mucho el aire, que se asfixia. Entonces, bueno, no es una sensación placentera. Entonces, eso es lo que se trata de lograr, ¿sí? Y la escuchamos más atrás en este informe hacer referencia a la profesional a los desencadenantes, claramente identificados. Uno de ellos puede ser el estrés, una situación de ansiedad, y esto puede exacerbar los síntomas durante una crisis. Entonces, un paciente con asma que hoy nos está mirando, ¿cómo reducir, cómo atenuar, qué hacer al respecto y cómo manejarlo vemos? Hay algunos episodios que los desencadena la parte emocional. Por eso, bueno, hacemos también hincapié en esto, en que la persona tenga actividades extra, que tenga una actividad física, que pueda tener actividades recreativas. Y bueno, si hay algún componente emocional que hay que solucionar, obviamente la consulta con el profesional en psicología es fundamental para bajar algún estado de ansiedad, para disminuir todo aquello que pueda desencadenar el evento. Si estamos hablando desde Salud Pública, ¿cómo se contiene a los pacientes con asma? ¿Dónde se los atiende y qué se hace con ellos? ¿Qué pasa con los medicamentos? Y un mensaje realmente importante, el de la prevención. A nivel provincial tenemos dos centros referentes, que es el Hospital Rawson y el Maciar Quiroga, que tienen el servicio de neumonología, que ha trabajado arduamente durante la pandemia y ahora en la pospandemia también lo está haciendo. En esos servicios contamos hasta con medicación especial, o estos aerosoles que son más específicos para algunos tipos de asma. Y en los centros de salud, en todos los centros de salud, como les comentaba recién, la persona puede concurrir a su pediatra o a su médico de familia, a su médico de cabecera, al clínico. Y en la parte de salud pública, en los centros de salud, tenemos dos aerosoles básicos para asma leve, para tratar de asma leve, que bueno, que también están al alcance de todos. Lo ideal es que la persona vaya, asista, que tenga un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento y un correcto control. Ahora en el invierno hacemos encapié en que la persona siga usando barbijo, la persona asmática siga usando barbijo, el niño siga usando el barbijo, que si hay personas enfermas no tengan contacto con esas personas enfermas, el correcto lavado de manos y si tienen alguna crisis y van a alguna guardia médica, que lleven su aerosol y su aerocámara. Es muy importante esto porque si bien en los servicios de emergencia hay aerocámaras, pero bueno, son de uso común, se higienizan, pero a veces lo ideal y lo óptimo en la situación en la que estamos hoy, después de haber pasado por COVID, es que la persona lleve su propia máscara para hacerse los PAF ahí en la guardia. Y manteniendo estas medidas, también hay medidas higiénicas en la casa, tener en cuenta toda la higiene del domicilio, hacerla con trapos húmedos, con aspiradora, para no volatilizar ácaro, pelo, polvo, que no quede polvo en suspensión. Entonces, bueno, hacemos por ahí en capiezo las mamás o así mismo las personas amáticas se acostumbran a este tipo de higiene en la casa. Vamos a hacer otra pausa en nuestro programa. Ortopedia del Sur del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de su pies, calidad y atención personalizada, libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño, Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan, planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan, ahora, tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir, carpintería de calidad en madera y ahora, en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía José Fasoli Carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli Carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-45-46 y al 427-2210 con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí en calle Entre Ríos frente al Banco San Juan. En Optica Neo Visión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Optica Neo Visión al servicio de sus ojos. Digesto Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan Leyes para Cuidarte. El doctor Julio Ríos es médico cardiólogo y junto a él conoceremos sobre las arritmias cardíacas vale la pena hacer una definición. Definimos las arritmias cardíacas como directamente como lo indica el prefijo tenemos una pérdida del ritmo sinusal normal. Es decir para definir arritmia debemos definir cuál es el ritmo sinusal normal que tiene que tener una serie de características la frecuencia cardíaca regular entre 60 y 100 latidos por minuto los complejos QRS precedido de la onda P ondas P positivas en las derivaciones electrocardiográficas D2, D3, ABF, B5 y B6 concordancia entre los RR las P sucedidas de los QRS y ese concepto nos va a dar ritmo sinusal cuando no tenemos esas características hablamos de que hay fenómenos de arritmia generalmente decimos que el ritmo sinusal normal se genera en unas células especializadas de conducción del corazón cuya característica principal es el automatismo es decir late en forma propia ese tejido de conducción está formado por el nódulo sinoauricular y normalmente la frecuencia cardíaca es entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto hablamos de bradicardia sinusal es decir bradicardia sinusal es que está más baja la frecuencia cardíaca cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto hablamos de taquicardia sinusal cuando tenemos más de 100 latidos por minuto desde donde se produce el estímulo en el nódulo sinoauricular se dirige el estímulo cardíaco a través de las vías de conducción al nodo AB al nodo auriculoventricular y después se divide en las ramas de las redes de Purkinje en la rama derecha e izquierda a su vez la derecha se divide en una rama que es anterosuperior y otra que es posteroinferior podemos hacer una interpretación luego de la introducción que nos dará el doctor Julio Ríos y es que las arritmias cardíacas en realidad lo que miden son los latidos del corazón la velocidad de los latidos del corazón pero vamos a hacer una clasificación a continuación junto con el profesional según la frecuencia cardíaca pueden ser con taquicardia y la frecuencia cardíaca baja que son con bradicardia también las podemos clasificar según el lugar anatómico donde se originan si se originan en la aurícula izquierda las clasificamos generalmente en la aurícula derecha son arritmias supraventriculares las taquicardias supraventriculares las dividimos en las fibrilaciones auriculares que es la arritmia más importante la más común el fláter auricular la taquicardia nodal por reentrada esas son supraventriculares las características de esas arritmias por ejemplo de la taquicardia cuando es la fibrilación auricular es la irregularidad en los latidos es decir que pierde el ritmo normal el corazón porque generan algunas células automáticas estímulos por sí propias entonces vamos a encontrarnos con que tenemos características distintas a las que habíamos definido como ritmo sinusal vamos a tener alteraciones en la frecuencia en la regularidad en la intensidad en la tensión en la amplitud esas fibrilaciones auriculares también pueden ser según la frecuencia cardíaca de baja frecuencia cardíaca de moderada frecuencia cardíaca y de alta frecuencia cardíaca que producen de acuerdo a su sintomatología y a su intensidad distintos tipos de cuadros clínicos y descompensación hemodinámica también las otras arritmias que no son supraventriculares las englobamos en lo que son las ventriculares que ya pueden ser un poco malignas porque tenemos lo que son las taquicardias ventriculares si se desorganizan el ventrículo y produce la taquicardia ventricular que nos puede si es puede ser monomórfica puede ser sostenida puede ser torsua de puan que es en espiral en helicóptero y ella nos puede producir nos puede llegar a el paro cardíaco o a la fibrilación ventricular con asistolia es decir son muy peligrosas esas arritmias también tenemos arritmias que son fenómenos que se producen alteraciones del ritmo pero no tienen implicancia desde el punto de vista estructural patológico por ejemplo tenemos bradicardia cuando dormimos tenemos bradicardia cuando estamos descansando durante las horas del sueño y tenemos taquicardia como fenómeno funcional como fenómeno fisiológico al realizar un ejercicio también patologías o alteraciones como la fiebre el hipertiroidismo la anemia producen aumento de la frecuencia cardíaca que van a producir taquicardia sinusal pero en un contexto de un corazón que no está estructuralmente dañado que no está con una alteración estructural y pueden existir condicionantes factores que predispongan a una variación alteración de estos latidos cardíacos vamos a conocer a continuación y también cómo se alcanza un diagnóstico influye la edad influye el sexo influye el estrés influyen los factores ambientales el tabaquismo la hipertensión arterial que produce dilatación de la aurícula izquierda y pérdida de la función de la aurícula izquierda y con el consiguiente producción de arritmias cardíacas este tipo de cuadros tenemos para hacer para diagnosticarlas desde el punto de vista clínico hacer el paciente generalmente consulta por palpitaciones puede tener falta de aire dolor de pecho pérdida de conocimiento el diagnóstico clínico lo realizamos a través del electrocardiograma de 12 derivaciones del holter y estudios clínicos más sofisticados estudios electrofisiológicos que son estudios más complejos doctor y cómo sería un tratamiento para normalizar esta situación se tratan las arritmias se tratan generalmente el buscar el sustrato que lo ha originado si la causa es fisiológica corregirla si hay un daño estructural corregirlo han avanzado muchísimo los tratamientos ya cuando tenemos trantornos de conducción con baja frecuencia cardíaca que tenemos los bloqueos los bloqueos AB completos los bloqueos AB que vamos a requerir marca paso ya los dispositivos están cada vez más avanzados y son más sofisticados si necesitamos también revertir algún tipo de arritmia maligna como las que mencionamos tachicardia ventricular o distinto tipo de patología también hay aparatos que son los cardiodesfibriladores implantales o CDI que también los tenemos a disposición son tratables también se hace la ablación por radiofrecuencia buscando a través de endovascularmente llegar al sitio del lugar de producción de la arritmia para sacarla totalmente y producir la curación del paciente también tenemos tratamiento farmacológico el tratamiento de la dieta el tratamiento de hacer ejercicio de disminuir el estrés también entran las medidas higiénico dietéticas sobre todo en las arritmias que no nos comprometen la vida diagnóstico certero correcto momento de encarar un tratamiento un tratamiento superador y entonces el pronóstico para ese paciente el pronóstico del paciente sobre todo va a depender del punto de vista del cuadro clínico la presentación de la arritmia las características que tiene que no le ha producido un síncope de origen cardíaco que generalmente el paciente pierde conocimiento se produce una alteración puede haber una asistola es decir no tiene salida del latido o tiene eso es un bloqueo B completo una disociación auriculoventricular o la fibrilación ventricular que sería el lado opuesto no late en forma eficiente y eso produce un paro cardíaco entonces necesitamos este tratamiento más agresivo más invasivo porque estamos en un pronóstico muy grave y muy reservado en el final de este informe nos quedemos con medidas preventivas lo escuchamos al doctor Julio de Río ¿cuál es la consulta? la consulta los chicos cuando van a realizar deportes que vayan a su médico que vayan a su pediatra que vayan a su cardiólogo al médico de cabecera que se hagan los estudios análisis clínico de rutina al médico de confianza es muy importante no solamente en la parte privada en la parte particular sino en la parte hospitalaria se ha creado hace poco un departamento de electrofisiología y arritmia en el hospital Rawson así que entonces estamos en condiciones de enfrentar este tipo de patologías de una manera de mejor manera que en años anteriores Hacemos la pausa y cuando volvamos estaremos conversando en profundidad sobre las medidas de acción que se llevan desde el Estado en búsqueda de la prevención de la enfermedad del Chagas Necesitas recuperar energía vitalidad concentración memoria mejorar tu rendimiento sexual y físico ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador efectivo y rápido pellets de testosterona con resultados garantizados turnos turnos al teléfono 264-50-57-862 servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina encuéntrelos en CIMAC en calle Rivadavia frente a Plaza Aberastain teléfono 429-3100 Doctor Daniel Matar Neumonólogo especializado en trastornos del sueño turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242 El doctor Julio Ríos médico cardiólogo lo atiende en Global Salud Nuevo Domicilio en calle Belgrano 102 Oeste esquina Entre Ríos turnos al 421-4164 y al 427-79-87 Fabiola Becerra especialista en podología belleza y cuidado de pies teléfono para turnos 264-444-7754 Dr. Ignacio López Lima cardiólogo universitario especialista en ecocardiología y tomografía de corazón diagnóstico turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610 centro de miopía y astigmatismo del Dr. Juan Rocco Atención de las enfermedades de la visión tratamiento de la presbicia con gotas turnos al teléfono 422-6071 Jujuy 167 sur Planta Baja Ciudad Doctor Rubén Balmaceda médico especialista en coloproctología Atención en Clínica Médica Córdoba teléfono 432-2332 y en Sanatorio Argentino teléfono 430-3011 Doctor Rubén Balmaceda Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia tanto en el ámbito público como privado Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza Todo Médica San Juan producto para el cuidado de nuestra salud Chegaray médico con especialidad en neurocirugía lugar de atención Clínica Imo Quality En calle 9 de Julio 153 Este teléfono para turnos 422-3392 En rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos medicina laboral pre y post ocupacional rehabilitación integral neurología y fisioquinésica con última tecnología servicio de internación con profesionales calificados en cada área convenio con obras sociales rehabilitar San Juan responsabilidad y calidad Centro de Flebología y Láser trasladamos nuestro domicilio para una atención integral internación quirófano y laboratorio de análisis los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas Última tecnología Centro de Flebología y Láser en calle Güemes 69 Norte teléfono 421-3773 La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste entre Sarmiento y Entre Ríos teléfono 421-8222 Asociación Médicos de Cabecera Salud de Primer de Vez Gracias por ver el video. El doctor Mario Mas es médico otorrino laringólogo, trabaja para el hospital privado de nariz, garganta y oídos y junto a él hablaremos e ingresaremos a un quirófano para conocer de cerca sobre la cirugía de nariz y de senos paranasales. Vamos a introducirnos con el profesional. La cirugía generalmente de la nariz y senos paranasales la consulta es doctor no puedo respirar, no tengo la nariz de adorno, no la uso para respirar. Y ahí el problema puede ser o un trastorno anatómico que el tabique nasal que la pared medianera que divide las dos fosas nasales esté desviado, obstruyendo el pasaje de aire de una de las fosas nasales. O que tenga un trastorno funcional, lo más común las rinitis alérgicas que derivan en cuadros inflamatorios crónicos, pólipos, sinusitis crónicas, sinusitis con micosis. Y después viene toda la otra patología tumoral que es rara. Lo más común y lo más frecuente te diría que el 90% de las cirugías son por problemas anatómicos de las desviaciones de tabiques nasales y los trastornos funcionales por las alergias y los pólipos que son muy frecuentes. El trastorno de la desviación de tabique nasal puede ser secundario a un traumatismo o puede ser genético. Hay familias que tienen una nariz particular y así como heredan ojos azules, la calvicie y algunas otras características familiares también pueden heredar esto. Y si no, las traumáticas. Y en caso de las alergias son todas heredables. Son familias alérgicas que se transmiten de familia en familia el trastorno a las alergias. ¿Qué puede cambiar? Algunos tienen alergias climáticas respiratorias y otros a picaduras de insectos, alguna comida, algún perfume, dermatológicas, pero por algún lado siempre aparece. Luego de conocer en qué casos puede justificarse una cirugía con estas características, estamos dispuestos a ingresar al quirófano y consultarle al profesional por mientras. ¿Ha evolucionado la técnica considerando que hace varios años que se realiza? ¿Se ha incorporado más tecnología? Vamos a conocer. La cirugía de nariz es una cirugía que generalmente, en mi experiencia personal, el paciente no se queja de dolor. Se queja las primeras 24 horas o 48, dependiendo de la complejidad de la cirugía, porque queda con la nariz tapada con un taponaje. Y esa es la parte fea que el paciente la pasa mal, porque comer, dormir con la nariz tapada hasta que uno se la destapa es bastante complicado. Pero con respecto al dolor, no se quejan de dolor. Y la técnica quirúrgica en sí ha cambiado poco. Lo que ha cambiado es cómo se hace el abordaje a esa técnica quirúrgica. La cirugía de los senos paranasales, fundamentalmente, hoy en día ya no se usa la técnica antigua, que uno entraba por, así como tenía que hacer una incisión en la pared anterior del seno maxilar, y a través del seno maxilar uno abordaba todos los otros senos paranasales. Entonces el paciente se le hinchaba la cara, necesitaba suturas, el pós-operatorio más largo, cuidaba en la comida que al masticar no se vayan a soltar los puntos. Hay una serie de cuidados que hoy en día, con este aparatito, que es un endoscopio rígido, que tiene la luz en la punta, la cámara acá, y sale la imagen en un monitor, uno puede abordar los senos paranasales por dentro de la nariz, utilizando la vía natural del seno. Por eso se llama cirugía funcional endoscópica nasal. Entonces uno va por adentro de la nariz, busca dónde está el problema, lo ve, busca los orificios que se llaman ostiums, que comunican los senos con la cavidad nasal, los limpia, los agranda, por dentro, por ese ostium uno puede introducir una cánula y aspirar toda la secreción mucosa y todo lo que tenga el contenido que tenga el moco, el seno. Si tiene un quiste, sacar el quiste y va abriendo y va limpiando todos los senos. Entonces el paciente sale sin la cara hinchada, sin sutura, con una cirugía funcional que se rompe poco. Entonces no alteramos la anatomía y el seno una vez en el co-operatorio empieza a funcionar nuevamente rápido y bien. Y el paciente a los 4 o 5 días ya está trabajando como si no hubiera pasado nada porque su cara está sin edemas, sin hematomas, sin nada. Generalmente lo que se le prohíbe al paciente es las exposiciones a las fuentes de calor, porque produce vasodilatación y puede sangrar, los esfuerzos físicos y algún traumatismo. Y si el paciente tiene un trabajo en donde hay algún contaminante, algún polvo en el ambiente, va a usar protección. Eso es lo que yo le pido a mis pacientes. Un barbijo para que no entre toda la mugre a la fosa nasal hasta que la mucosa nasal esté totalmente cicatrizada y en condiciones y ahí empieza en vida normal como si no hubiera pasado nada. Habitualmente eso es entre los 20 y los 30 días. Esta cirugía se puede realizar en cualquier franja etaria, incluyendo a los niños. Atención con ese dato. Pero, ¿cuál será el pronóstico para un paciente que se somete a este tipo de prácticas? Además, consultarle al profesional. ¿Puede reaparecer otra enfermedad? ¿Pueden aparecer los pólipos en esa zona? Vamos a quedarnos con la reflexión de parte del profesional ya en la parte final de este informe. ¿Qué va con el tratamiento con el médico alergista? Porque si no tratamos el origen, la alergia, se vuelve a formar. Vuelven a formar los pólipos, vuelve a residuar con la sinusitis y volvemos con el problema. Si el paciente tiene una sinusitis con hongos, si no hace el tratamiento con el médico infectólogo para tratar ese hongo en particular que tenía ahí, puede volver a residuar el hongo y otra vez necesitar otra cirugía para volver a limpiar toda la zona. Entonces, siempre se le indica al paciente el tratamiento con esto. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 en Camino a la Salud también y con otros temas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle, por favor, hasta ese próximo encuentro que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.